Además de estas funcionalidades, la isla cuenta con un montón de novedades. Explora el santuario, el centro neurálgico secreto de los siete o el Daily Bugle, territorio de Spiderman, entre otras nuevas ubicaciones. Y con los nuevos fenómenos meteorológicos de la isla, todo es posible. Además de todas estas novedades, también llega el pase de batalla del capítulo 3, temporada 1, que incluye a Spiderman, la fundación y más debutantes. ¿A qué estás esperando? Da el salto al capítulo 3 y explora la nueva isla, porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar.